Para donde dice así, para allá con mucho cariño, dice Ya no sé Ya no sé Que tú te vas O quizás No volverás Yo te deseo muy bien Sepan todos Fui feliz Hasta cuando A mis brazos Otra vez No me importa Lo de hoy Por ahí mismo Yo me fui Ya no sé De amor Que te vas De más Que he llegado la hora De decirnos adiós Ese hombre de suerte Hasta nunca Mi amor Ay, baby, sweet Adiós Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor 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 Con cariño para Edward y Kelvin Este que dice Adiós Amor Adiós Amor Amor Que se siente ese aplauso Concho Virgen de la alta gracia Por este artista Para la entertainment